Hola, muy buenas noches, bienvenidos al sorteo número 5000 del Chontico Noche. Gane rapidito, duerma tranquilito, supervisan las delegadas que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Iniciemos a jugar el sorteo del Chontico Noche, mucha suerte para todos, comenzamos. La primera balota es la número 3, segunda balota es la número 8, tercera balota corresponde al número 7, cuarta balota para conocer el número ganador de la noche de hoy. Es la número 9, 3879 es el número ganador para la noche de hoy, martes 9 de agosto del año 2022. Felicitaciones a todos los ganadores, que tengan todos un feliz descanso.